Hola gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal gente del día de hoy les traigo la tienda de Fortnite el día 31 de enero y les recuerdo que estoy sorteando un starter pack para todos los que se suscriban a este canal dejen un like en este vídeo y activen la campanita de notificaciones también les recuerdo comentar aquí abajito un comentario positivo con el hashtag participo para que así puedan participar todos y ganarse el starter pack esperamos a que la tienda ya se está actualizando y tenemos la skin de marshmallow por 1500 pesos nomás miren esa skin tan hermosa que la verdad me gusta un montón y cómpresela, cómpresela, se la recomiendo, uy nomás miren esa de la delta lo que despliega nomás, checala, checala, uff bonita también esa de la delta me gusta un montón por aquí tenemos la skin por aquí tenemos el gesto de marchando para que se lo compren no es que nomás miren ese gesto hermoso hermoso gesto la verdad Fortnite una de las mejores cosas que hizo Fortnite también tenemos por aquí la skin DJ Bob para que se la compren también tenemos por aquí el pico espectral también tenemos por aquí la skin luces de bohemia también tenemos su ala delta jinete fulgor y tenemos un nuevo gesto marchote por 500 paus también épico épico y tenemos el gesto pedazo de ritmo de la llama DJ así que los dejo con esta skin para que se la compren mejor dicho los dejo con este gesto así que espero que les haya gustado este dedito y nos vemos en un siguiente vídeo adiós cracks